Si quieren pedir una cita en mi consultorio, ojo, voy a aclarar muy bien, deben de sacarla escribiéndome al whatsapp, sin cita previa, no atiendo a nadie. Estoy haciendo este video porque hace pocos minutos llega un hombre acá tocando de que le hiciera un trabajo ya, que tenía que ser ya. Ni siquiera se fijó de que habían clientes acá sentados esperando para la cita, que habían ya separado con tiempo atrás, pero no, él quería llegar y que ya lo atendiera. Por respeto a mis clientes que ya estaban ahí, no lo atendí, porque ellos se merecen respeto, se merecen mi respeto y la atención de mi trabajo. ¿Por qué? Porque es que también mi tiempo vale. Yo no puedo andar por ahí entonces recibiendo a cualquiera que llegue a toda hora y ya. Tampoco es así, eso no funciona así. Hay que tener una agenda previa. Como todo negocio, hay que tener un orden, unos horarios establecidos. ¿Por qué? Si yo no sigo esas rigurosas reglas, no podré cumplirle a todos con los trabajos, con los resultados. Si yo tengo un horario donde inicio, un trabajo donde salgo a almorzar y descanso un corto tiempo, luego sigo atendiendo en la tarde y ya, pasadas las horas de la tarde, vuelvo a terminar con lo que es las citas de mis clientes acá en mi consultorio y comienzo a realizar los trabajos. Tengo mis asistentes, sí, quienes me ayudan con, bueno, hacer vueltas de diligencias que yo no puedo hacer porque no puedo estar en bancos, no puedo estar haciendo filas, no puedo estar pagando ni comprando cosas porque pues mi tiempo es muy precioso como para ir a estar haciendo eso. Ellos me colaboran con eso, pero soy yo quien atiendo los mensajes, soy yo quien atiende a mis clientes en mi consultorio y soy yo quien debe dar la cara y responderle a ellos por los resultados. Así que si usted, amigo o amiga que está viendo este video, quiere venir acá a mi consultorio en Medellín, Colombia, sin una cita previa, no pierdan su tiempo y no me hagan perder el mío porque no los atenderé. Yo soy Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero. Contáctame ya.